Pero dame dos minutos. ¿Ah? Ahí estás, Perry. Bien, hora de irnos. No pueden dejarnos a Rodrik y a mí un fin de semana. Puedo enseñarte muchas cosas, hermanito. Mi ley de Rodrik. ¿La ley de Rodrik? Ley de Rodrik número uno. No pienses si está bien o mal escrito. ¿Cuál es la ley número dos? Solo te enseñaré una a la semana. ¡No es justo! ¡Rodrik! ¡No dejen que estame! ¡No dejen que estame! ¡No dejen que estame! ¡No dejen que estame! Las nuevas sandalias Futi con los personajes de Disney te invitan a descubrir un mundo lleno de aventuras. Te acompañan todo el día a divertirte con amigos y disfrutar a lo grande. Te animan a conocer nuevas historias, siempre jugando. Viví con Futi. Momentos inolvidables. Futi. Crece con vos. ¡Vive! El evento cinematográfico de una generación. ¡Aquí es donde vivimos! Te necesito conmigo. Necesito que seas fuerte. de corazón fuerte. El camino del agua. Ahora en Cinex. Vívela en 3D. ¿Qué se necesita para ser un ultrahéroe? ¿Tener una máscara? No tienes que lavar la máscara. Nunca se ensucia y no sé cómo. ¿Qué tal unos superpoderes y un tío que lucha contra el crimen? Se va a equivocar. Y cuando lo haga, estaremos ahí con la dura mano de la justicia. ¡La mano de la justicia! ¡Choca tu mano! ¡Ultravioleta y el escorpión negro! ¡Nueva serie! ¡Estreno! Avatar. El camino del agua. Ahora, solo en Cinex y en 3D. El camino del agua.